Tuve momentos muy difíciles de salud y económico y el Tano me llamó por teléfono, siempre ayudándome. Nunca uso los colores por medio y para mí fue un amigo de toda la vida. Sinceramente, yo estaba muy probado en la cama y él me llamaba y me decía yo tengo, pego el que vos y salgo adelante. No quiero hablar más porque muy pocas veces hablan esto, pero un sentimiento grande, si el Tano. El hijo lo sabe porque estuvimos con él, la señora también, y si había un amigo en la junta, para mí uno de ellos era el Tano. Sin lugar a uno. Muchas gracias, señor presidente. Imagino el dolor, imagino la fuerza y el esfuerzo que en estos momentos se está haciendo para poder de alguna forma no cumplir en el ámbito político, sino cumplir en la memoria de su papá. Nosotros conocimos al Tano hace muchísimos años. El Tano era un político muy funcional al Partido Nacional. El Tano era un conciliador por naturaleza. El Tano era un hombre que, más allá de las diferencias, mantenía una línea personal bastante difícil de encontrar cuando, en definitiva, en cuerpos legislativos enfrentamos posturas ideológicas, filosóficas, posturas muy propias de cada uno de nosotros.